Ella, el amarre, el esturge, fue con una rapidez, la boda de ella. Dentro de la industria del entretenimiento siempre existirán diversas historias, rumores, teorías, que vienen y van en la vida de los famosos. Algunas de estas, aunque suenen súper descabelladas, no dejan de crear mucha polémica. Algunos de estos rumores no hacen que los famosos tengan una muy buena imagen que digamos. Precisamente este es el caso de Galilea Montijo. Ahora se está acusando a la presentadora de haber utilizado magia negra para poder conquistar y amarrar a su esposo. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te lo puedes perder, bienvenidos. Según lo que dicen por ahí muchas figuras del espectáculo, han sido capaces de todo para conquistar o retener a la persona amada. El nombre de Galilea Montijo ha sido muy sonado cuando se habla acerca de la magia negra. Y en esta ocasión se asegura que ella hizo un amarre para poder casarse. Amarrada al señor este y tener su boda por... Vale la pena recordar que fue en el año 2011 que Galilea Montijo se casó con el deportista, político y empresario, Fernando Reina. Si te suena este nombre es porque el esposo de Galilea es recordado por haber utilizado ilegalmente el helicóptero de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, cuando él era regidor de Acapulco. Esta supuesta revelación de Galilea Montijo fue hecha por una mujer identificada como Carla, quien a través del programa Chisme No Live dijo que ella practicaba la magia negra. Ella no fue animales, ella se hizo en algún momento alguna limpia que le sugirieron. En un principio se había mencionado que Galilea Montijo le hacía esto a los animalitos para realizar este tipo de rituales, pero ahora Carla asegura que fue un santero de nombre Annie, quien supuestamente es quien le hace los trabajos a la conductora de Televisa. Ella dijo que los santeros mayores son quienes utilizan a los animales, pero que Galilea sí lo hizo en un momento, en una limpia en la que le sugirieron que lo hiciera. Supuestamente esto se realiza cuando uno tiene un problema muy muy fuerte. En el caso de Galilea, lo que ella estaba buscando era poder amarrar a su esposo. Carla nos hizo recordar que por esa misma razón, la boda de Galilea se hizo con tanta prisa de un momento a otro. De acuerdo con Carla, Galilea Montijo está cerca de la magia negra desde el 2008, y según su testimonio fue desde este momento, que la carrera de Galilea se fue al infinito y más allá. Si usted lo recuerda, desde ese año del 2008 es cuando ella se despunta. Carla dijo que ella misma constató dichos rituales, porque su boda tenía que ser en un lugar, donde se juntaban las dos aguas, río y mar, haciendo énfasis y recordándonos que Galilea Montijo se casó a las orillas del mar. Al parecer a los famosos no les importa gastar un dineral en este tipo de trabajos de magia, magia negra, ya que Carla hizo mención que algunos trabajos valen 5 mil pesos, y pueden llegar a costar 50 mil pesos. Esto según lo que el cliente le pida al maestro, chamán, sacerdote, bruja o como le quieran llamar. Esta no es la primera vez que acusan a Galilea Montijo de practicar magia negra. En 2019, Daniel Urquiza, quien era conocido como el rey de las extensiones, aseguró en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, que Galilea Montijo le hacía magia negra a él, y advirtió en ese momento que publicaría fotos de la conductora haciendo un ritual. En noviembre pasado también se desató la polémica cuando Jorge Clarividente reveló que la productora Magda Rodríguez estaba rodeada de gente que practicaba la magia negra, dejando ver que uno de estos trabajos fue el causante de que le quitaran la vida. El brujo señaló que la conductora Galilea Montijo practica magia negra, y que como ella no llevaba una buena relación con Magda Rodríguez, le pudo haber hecho un trabajo en su contra. Cuando se habla de estos temas existe muchísima polémica, hay algunas personas que no creen y otras que sí. Es por eso que ahora me interesa saber tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Mientras tanto yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.